Estamos haciendo una edición muy especial de Bici Mundo ahora en Pangandaran hoy en una tricicleta en un bechac ese señor fue tan amable y me prestó su bechac y su gorra y todo así que estoy listo para llevarlo a dar una vuelta por el pueblo acá en Pangandaran y ahora espero que me diga a dónde vamos porque yo no tengo idea a dónde vamos apenas encontré el freno que es un poco diferente y ahora se viene el gran tráfico es dura la vida de bechacero hay que ver todos los agujeros y manejar este coso que no pasa pero la tiene claro y tiene el amcolele por ahí empieza a tocar en el amcolele en algún momento así es la vida de Pangandaran Pangandaran bueno, hasta la próxima gracias 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 gracias